En 2023, Michoacán podría aspirar a ejercer un presupuesto por alrededor de 90 mil millones de pesos de aprobarse el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el siguiente año, aseveró el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Esto debido a que la iniciativa emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comprende un aumento de recursos asignados a la entidad por entre el 14.7 y 14.8%, que en algunos rubros se estipula hasta en un 22%, que se traducen en 10 mil millones de pesos, más que en 2022. Es un muy buen presupuesto para Michoacán, otra vez trae un aumento muy significativo por encima de la inflación, que es lo importante, está cercano al 15%, todavía hay que ver algunos detalles, pero es 14.7, 14.8 aproximadamente, en algunos rubros trae un aumento hasta del 22% y es muy benéfico para Michoacán, somos de las entidades más beneficiadas con este proyecto, todo es proyecto, tiene que ser aprobado en la Cámara de Diputados Federales y nosotros estamos complacidos porque el aumento es cercano a los 10 mil millones de pesos, lo que nos permitirá, lo que nos permitirá por segundo año consecutivo tener un aumento significativo en el presupuesto. Ramírez Bedoya indicó que esta prospección favorable se suma a un comportamiento adecuado de la recaudación de ingresos propios de la entidad. El mandatario estatal agregó que esta propuesta únicamente abarca los ingresos fiscales, ya que además se espera una inversión procedente de recursos propios del Instituto Mexicano del Seguro Social para la migración a Morelia de sus oficinas centrales y la construcción de hospitales en Morelia, Zitácuaro y Uruapan. Advirtió que aunque luego luego los malquerientes de Michoacán, que no de mí, señalarían que estas acciones no están incluidas en el proyecto 2023 propuesto por la Secretaría de Hacia en Decreto Público, ello obedece a que no son recursos fiscales. Precisó que en lo susecuente se analizará la propuesta del proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación 2023 para determinar las asignaciones que tendrán los diferentes sectores del ejercicio del gasto público, ya que en el momento solo se ha hecho una verificación general. Alfredo Ramírez Bedoya se dijo confiado en que los legisladores federales habrán de aprobar el proyecto 2023, ya que siempre habrá necesidades mayores, pero es un muy buen proyecto. Con información de Fátima Alfaro, Cuadratín al aire.